Un saludo a todos los lectores y a todas las personas que en estos momentos están siguiendo Cuba Debate a través de las redes sociales. Hoy vamos a conversar con Breno Altman, periodista brasileño, fundador del sitio web Opera Mundi y también encargado de comunicación de la campaña Lula Libre. Un periodista de izquierda, por supuesto, muy amigo de Cuba, en varias ocasiones nos visita y bueno, quién mejor que el entrevistado hoy para conversar sobre la situación en Brasil que Breno siempre ha llamado mucho la atención acá en nuestro país. Yo quisiera quizás comenzar con un breve análisis sobre la situación hoy en Brasil porque hay mucha información contradictoria. Se habla, por ejemplo, de un crecimiento económico gracias al gobierno de Bolsonaro pero también de una crisis institucional, de una serie de cuestiones que suceden en el país. ¿Cómo valora usted la situación de su país en estos momentos? Bueno, antes de todo, gracias por la invitación, por hablar acá en Cuba Debate. Lo que se pasa en Brasil en ese momento, y es un proceso que viene desde que empezó el gobierno de Bolsonaro es la implementación de un proyecto de Estado policial. Bolsonaro trata de eliminar muchas de las garantías democráticas de la Constitución brasileña para establecer un tipo de régimen político que pueda, a través de la represión, de la criminalización, imponer su programa neoliberal. Entonces, es el proceso. Bolsonaro trata de impulsionar ese cambio político hacia un régimen policial y las fuerzas populares y las fuerzas populares de la izquierda tratan de resistir a ese proceso. Bolsonaro tiene el apoyo de las fracciones más fuertes del capital financiero del país en ese subproyecto porque interesan fundamentalmente los reformas neoliberales, interesan fundamentalmente a esos sectores del capital financiero que desean rebajar sueldos, retirar derechos sociales, eliminar servicios públicos para rebajar los impuestos para los más ricos, las privatizaciones, la superditación económica del país a Estados Unidos y otros estados imperialistas. Ese es el proyecto de Bolsonaro y para eso es el Estado policial que trata de construir. En ese proceso está Brasil. Sobre el tema del crecimiento económico, mira, es un crecimiento muy débil. ¿Cómo es característico de las economías de tipo neoliberal? Son crecimientos que se producen por procesos sin sustentabilidad y que son caracterizados por una ampliación fuerte de la desigualdad social, de la desigualdad de renta, por el desempleo, por el aumento de la pobreza y la miseria. Ese es el cuadro que vive el país. Aunque la economía esté en un momento de estabilización, el crecimiento es muy bajo, alrededor de 1% el año pasado, quizás llegue a 1.5 o 2% ese año, pero ese es el cuadro. Y también son índices macroeconómicos, es decir, no microeconómicos, que es lo que realmente da bienestar, sino macroeconómicos, que puede ser un engaño. Claro, la vida de las personas está empeorando y mucho. Los servicios de salud, educación están colapsados. Hubo los recursos para la salud, la educación, las cuestiones que interesan al pueblo, esos recursos han caído y han caído mucho. Ahora, esto me iba a preguntar también cómo andan las cosas en la oposición, dígase por ejemplo en el PT. Quiero hacerle dos preguntas en ese sentido. Pero la primera sería, ya que usted ha estado tan implicado en el tema de la liberación de Lula, del proceso, bueno, Lula Libre, la campaña Lula Libre. Hoy Lula está libre, pero en qué situación está. ¿Cómo se están enfrentando, por ejemplo, las causas que él tiene pendiente contra la justicia? Mira, primero hay que clarificar algo. Lula está provisoriamente libre. Lula no está permanentemente libre. Lula está libre porque hubo un cambio de comprensión de la Corte Suprema. La Corte Suprema antes tenía una lectura sobre la ejecución de condenas, que era contraria a la Constitución, y la Corte Suprema ha ratificado esa concepción. O sea, por la Constitución brasileña solamente se puede ejecutar una sentencia después que no haya más ninguna posibilidad recursal. Y Lula estaba preso con una condena de segundo grado, cuando aún podría recorrer al tercero y al cuarto grado. Por eso Lula está en la calle, pero no está libre permanentemente. Sigue con sus condenas, sigue sin sus derechos políticos electorales, sigue bajo una intensa persecución político-jurídica o con otros procesos. Claro que el hecho de que Lula tenga salida del cárcel fue una victoria provisora muy importante, y que tiene un impacto fundamental en la vida política del país, porque el principal líder de la izquierda, el principal líder del pueblo, está en la calle en condiciones de participar de las articulaciones políticas, de liderar la resistencia de Bolsonaro. Pero la lucha, la campaña Lula Libre sigue, sigue con más intensidad, porque se trata de anular las condenas contra Lula, se trata de hacer con que él pueda recuperar sus derechos políticos electorales. Esa es la gran batalla democrática del pueblo de los delitos. Sí, es muy importante hacer esta aclaración, porque muchos pueden pensar que ya Lula en la calle, y bueno, acaba la necesidad de tener una campaña de este tipo. Ahora, yo recuerdo que muchos analistas, muchas personas cuando Lula sale en libertad, decían que esto iba a ser una gran preocupación para el presidente Jair Bolsonaro, por el capital político que tiene Lula. Indiscutiblemente lo hemos visto recorriendo el país, como un estilismo político tremendo. Eso me lleva a preguntarle entonces, bueno, la segunda pregunta que quería hacerle, ¿cómo el PT, el Partido de los Trabajadores, está entonces reestructurando, vamos a decir, esa estrategia para volver a ocupar los espacios políticos que ha perdido? Bien, yo creo que el gran reto que tiene el PT y la izquierda brasileña es lograr la removilización y la reorganización del pueblo brasileño para la resistencia contra el Bolsonaro. Más que la lucha institucional y electoral, el central y general en el país, un clima, una situación de resistencia popular, de movilización callejera, de rebelión popular, de desobediencia civil, generar un clima donde la participación directa del pueblo se elege, el eje de la resistencia al personalismo. ¿Cómo hoy día se pasa en Chile o en Bolivia? Es el gran reto de la izquierda brasileña, lograr la removilización del pueblo. En ese proceso están las elecciones municipales de este año, al final del año, en octubre, nosotros vamos a tener elecciones para los 5.000 y 5.000 municipios que tienen en Brasil. El PT se prepara para eso con una política de frente única de izquierda, o sea, una política de construir un frente popular con las fuerzas progresistas, con el Partido Comunista, con el Partido Sol, el Partido Socialismo y Libertad, y con otro partido de izquierda, tratando de apresentar fórmulas unitares en las principales ciudades del país. Tanto para tener un desempeño adecuado en el proceso de las elecciones municipales, como también para hacer con que las elecciones municipales sean una herramienta de la movilización y de la organización del pueblo. La política del PT para eso es una política de frente única, de frente única de izquierda en los principales municipios. Porque la izquierda no es la única oposición a Bolsonaro. Hay una oposición de los viejos partidos de derecha. De los viejos partidos de derecha que tienen acuerdo con Bolsonaro sobre la política neoliberal. Esos partidos no tienen consecuencia en la oposición a Bolsonaro. Más bien quieren cambiar, digamos, el estilo político de Bolsonaro, el camino político de Bolsonaro para imponer el mismo programa que destroza con las conquistas de la clase trabajadora y que destroza con la soberanía nacional. Entonces la izquierda tiene que organizarse como una alternativa autónoma para poder enfrentar a Bolsonaro y construir un otro camino para el país que solamente las fuerzas de izquierda pueden hacerlo. Vale. Una última pregunta. Brasil, por el peso que el estratégico que tiene, por el peso de su economía, por su historia, es un país con mucha influencia en América Latina. Lo que está sucediendo hoy dentro de Brasil, ¿cómo se proyecta hacia la región? Me pregunto esto porque, obviamente, Bolsonaro, la presidencia de Bolsonaro ha sido un impulso para la derecha latinoamericana, pero también la resistencia del PT puede ser un impulso para la izquierda latinoamericana. ¿Cómo se proyecta la presidencia hacia la región? Claro, un cambio en la situación polipediativa, con la izquierda volviendo a tener protagonismo, con la ampliación de la resistencia en Bolsonaro y con la construcción de los tratamientos viables contra Bolsonaro, ese cambio podría tener un gran efecto, una gran influencia sobre todo en Latinoamérica, exactamente como se pasó con los dos años electo presidente en 2002. Eso tuvo un reflejo sobre todo el continente. La elección de Chávez, de Hugo Chávez en el 98, después la de Lula en el 2002, tuvieron grandes reflejos sobre el continente. El rol, el peso económico, político de Brasil tiene mucha influencia y yo creo que si se logra esa ampliación de la resistencia contra Bolsonaro y la construcción de una alternativa viable, repito, eso va a tener mucha influencia en la región. Hay que considerar que en ese momento Bolsonaro representa una corriente neofascista, una corriente de extrema derecha, que de un punto de vista de su geopolítica es absolutamente superditada a la carna blanca, superditada a Estados Unidos. Bolsonaro es un brazo de la política del Departamento de Estado en Latinoamérica, como jamás se sucedió en la historia diplomática de Brasil. O sea, Brasil y Colombia son los dos principales brazos de la política, de la geopolítica de la carna blanca en Latinoamérica y eso tiene mucha consecuencia para los pueblos de nuestro continente porque eso genera condiciones políticas adversas para los pueblos que quieren cambiar, para los pueblos que quieren avanzar los cambios, como en el caso del pueblo de Venezuela o de Argentina o de otros países. Bolsonaro y Duque, el presidente de Brasil y el presidente de Colombia, son las principales dejamientos de la política de Estados Unidos en la región y eso hay que enfrentar y cambiar para que se pueda retomar el proceso de cambio en el continente que empezó en el principio del siglo XXI. Bueno, Bruno, muchas gracias por estar con nosotros, por esta explicación tan declaratoria. Siempre es bueno hablar para avisar y para conocer la situación de un país con alguien que esté dentro del país pero además tan implicado en la lucha política. Muchas gracias. Yo que agradezco la invitación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Lo esperamos nuevamente por acá. Y también muchas gracias a todos los que han prestado a Jesús. Adiós. Adiós.